Las personas que regularizaron su autochocolate bajo la disposición del primer decreto de Andrés Manuel López Obrador deberán también registrarlos ante el Repube para evitar inconvenientes. Al no existir un módulo del Repube en el mes de enero, en el mes de febrero, al no existir, obviamente ese trámite nadie lo hizo. El decreto que se emitió el 19 de enero permitía a las agencias aduanales realizar este proceso, donde al terminar se hacía la entrega de un recibo con el pedimento de importación y así poder sacar sus placas y engomado. Sin embargo, ahora con el nuevo decreto deberán registrarse ante el Repube aunque ya tengan sus placas. Aquí la situación se hizo al revés. ¿Cómo se hizo? Tenías el pedimento de importación, ya saliste de la aduana, te fuiste a la agencia fiscal del estado, la agencia fiscal del estado de las placas, pero lo brincamos el Repube. Es importante que los ciudadanos que importaron su vehículo en las agencias aduanales antes del 28 de febrero, que fue cuando el decreto se modificó, se acerquen a las oficinas del Repube para realizar nuevamente su trámite correspondiente. Midori Becerra, Meganoticias.